Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También debe ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso Tu amor y mi amor El mar Nos arrulló Nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso Unimos Tu amor Y mi amor Tu amor Y mi amor Un beso nos dimos Un beso 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 De aquella ilusión Un beso Un beso 432-107-1145 Sintonizanos de 7 a 23 horas Telefono 432-107-1145 Gracias por sintonizarnos Sé que es la última vez que nos vemos Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú Dime tú Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer A ver A ver el otro piececito Yo voy a enloquecer ¿Cómo sentirte? ¿Por qué eres tan dulce conmigo? ¿Por qué eres tan dulce conmigo? Abuela, cómo no serlo Si tú cuidaste de mí En mi niñez Y con mucho amor Me ayudaste a levantarme tantas veces Créeme que siempre fue un placer Contigo y con todos mis nietos Igual para mí es todo un placer Darte un poco del amor Que tú siempre me notiste Los ojos de mi madre son La máxima expresión De la belleza Los adultos mayores Han estado allí Cuando tú más lo has necesitado Hoy debemos brindarles El respeto y el amor Que también se merece Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos Del Vicariato de Puerto Ayacucho Mucho Tu mejor opción Con la mejor música La Morenita FM Que tristeza tan grande, tan grande Dejaste en mi alma Que el honor tan profundo y tan fuerte Recorre mi cuerpo Yo sabía que tu amor a la larga Sería mi desgracia Y yo sabía que tendría que llorar Llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Todo está con la vida Todo está con la vida Se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvides Solo sé que a través de la vida Seré tu recuerdo Yo te puedo apostar lo que quieras Que no te despides Que no te despides Yo te puedo apostar que te bajas De la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos no puede acabar Y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Hasta con la vida Se puede pagar O nunca me olvides Porque no vivo en el pasado ni en el futuro Tengo solo el presente Y eres el que me interesa Si puedes permanecer siempre en él será su nombre feliz y la vida será una fiesta un gran festival porque ella sea siempre el momento que estamos viviendo busca a Dios pensarás que a que he venido si ya todo ha terminado piensas que cariño pido pero te has equivocado dirás quizá que estoy loco y que me falta un sentido pero por besar tu boca el corazón he perdido yo no vengo a que me quieras ni a cantarte una canción solo vengo a reclamarte que me des mi corazón el corazón que una noche muy confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé ya veo que me lo devuelves pero yo te lo di entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él el corazón que una noche muy confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé ya veo que me lo devuelves pero yo te lo di entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él radio la morenita 88.7 radio la morenita 88.7 radio la morenita 88.7 teléfono 432-107-1145 sintonizanos de 7 a 23 horas teléfono 432-107-1145 gracias por sintonizarnos Hasta la eternidad Hoy que el día estamos juntos